¿Cuántas farmacias hay cerca de su domicilio? Imagínese visitando una de ellas, ese lugar donde por años usted compró medicamentos esenciales para su familia. Pues en Uruguay, 16 de estas farmacias ahora se ven así. Largas e inusuales colas, no precisamente para comprar analgésicos, a partir de este miércoles para adquirir marihuana. Son imágenes resultado de una legislación promovida por el expresidente José Mujica en 2013, los primeros adquirientes de marihuana vendida en farmacias bajo la supervisión del gobierno. Ahora de gusto está bien. Eso te iba a decir, ahora lo estás probando, ¿qué tal está? Mira, está bien, está bien, el gusto está bien. Tira, mira, mira, no sé si se ve que tira un poco de goma y todo. Me parece que está demasiado seco y más para estar embolsado así, porque esto está bien embolsado, ¿no? Como se dice, al vacío, vamos a decir. Pero está bien, está bien, digo, de última se puede fumar. Al menos 5.000 personas que se inscribieron ante el Correo Uruguayo pueden adquirir la planta en farmacias para uso recreativo. El trámite para inscribirse no lleva más de cinco minutos y exige presentar cédula de identidad, comprobante de domicilio y responder una encuesta. Para muchos, atrás quedó la clandestinidad para adquirir la planta. Ahora solo basta con 6,6 dólares la huella dactilar y la verificación por sistema de subregistro para recibir a cambio 5 gramos de cannabis y teniendo la posibilidad de comprar 10 a la semana y 40 al mes. Decidí comprar marihuana en la farmacia, primero porque el espacio que tengo en mi casa para plantar no me da y tampoco es que tenga un consumo como para que tenga 40 gramos por mes, o sea que es lo que obtendría si estuviera en un club. Entonces con esto creo que, de acuerdo al consumo que llevo en mi hogar, que es más que nada de uso recreativo y sobre todo los fines de semana, es lo que más se adapta a mi consumo. La oferta cuenta con dos clases de marihuana, las índicas y las sativas. Las primeras aquellas que producen una sensación de relajamiento y tienen un efecto a nivel físico y las sativas, que generan mayor dinamismo porque actúan a nivel cerebral, como la que eligió este cliente. En realidad las sativas te llevan a estar un poco más atentos y para algunas tareas, más que nada de la casa y estar en el fin de semana, creo que es la más indicada. Desde Colombia llamamos a una de las 16 farmacias habilitadas en Uruguay para vender y allí repitieron paso a paso el protocolo para nuevos consumidores que quieran adquirir el producto. ¿Cada cuánto puedo ir a adquirir el cannabis, señorita, en su farmacia? Son 10 gramos semanales, son nada más que bolsitas de 5 gramos. Puedo venir dos veces a la semana y comprar 5 cada vez. 10 gramos semanales, nada más. Si yo compro, le compro a ustedes, ¿puedo ir a otra farmacia en la misma semana y comprar otra cantidad? Son nada más que 10 gramos semanales. Si tú vienes acá y compras 5, podés ir a otra farmacia a comprar otros 5. Pero el registro ya va indicado, o sea, pasados los 10 gramos semanales no te va a dejar comprar en ningún lado. Hoy en diferentes latitudes se habla de esta histórica pero polémica legislación que ocupa las portadas de importantes diarios. Y no es para menos, Uruguay es el primer país de Latinoamérica que regulariza la producción, venta y consumo de marihuana en una región donde los pasos frente a este tema son muy dispares. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!